La lactancia materna Incluso para el sistema de salud Beneficios que pueden llegar hasta la vida adulta Por ejemplo, previniendo el cáncer de mama en la mujer Por ejemplo, previniendo obesidad, previniendo diabetes Y obviamente además el que se beneficia también en el sistema de salud Porque obviamente reducimos el riesgo de un montón de enfermedades La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna Como modo exclusivo de alimentación durante los seis primeros meses de vida A partir de entonces, se recomienda seguir con la lactancia hasta los dos años Complementada adecuadamente con otros alimentos inocuos